MÚSICA Hoy viajamos al departamento de Canelones. Vamos a llegar al paraje Las Brujas, un centro poblado a orillas del río Santa Lucía. Típico lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, pese a estar a tan solo 40 kilómetros de la capital del país. MÚSICA Los humedales del río representan el lugar ideal para que muchas especies de animales desarrollen sus vidas. Muchas en libertad y estado silvestre, otras en espacios delimitados pero muy amplios. MÚSICA Hoy llego hasta aquí para compartir una actividad con animales diferente a lo que estamos acostumbrados en el campo de nuestro país. MÚSICA El propietario del lugar está vinculado a las tareas con animales desde siempre. Oriundo de 33, Fernando trabaja con caballos en este campo, pero hace varios años decidió comprar un par de llamas, casi que como un acto de curiosidad. MÚSICA En ese momento todavía no imaginaba que ese era simplemente el inicio de una historia muy particular. MÚSICA Lo primero que tuve fueron llamas, hace unos 17 años más o menos. Siempre me gustó hacer cosas distintas, fuera de lo cotidiano, así de criar a otros animales. Y en un momento me dio por criar la llama y conseguí un muchacho que tenía en Colonia, tenía un casal, y le tuve que quedar como 7 o 8 caballos, porque él se dedicaba a los caballos y las llamas como que ya las tomó como un negocio ahí. MÚSICA Y ahí como que arranqué y cada vez me gustó más, me entusiasmé más, y me fui armando de a poco, de a poco. MÚSICA Bueno, me dijo Fernando que son bastante curiosas y aparentemente si uno no las molesta y está tranquilo, ella se acerca, va nusmeando ahí un poquito a ver de qué se trata esta visita particular. MÚSICA Pero la verdad que son unos personajes. Muy disfrutable estar entre estas llamas y alpacas en Uruguay. La verdad que esta sí que es nueva para mí. MÚSICA La novedad de tener llamas en su campo fue transcurriendo sin problemas, pero como vio que ese tipo de animales se adaptaba muy bien a las condiciones del lugar, decidió dar un paso más. MÚSICA Al principio intentando comprar algunas alpacas, pero luego de conocer a una persona en el departamento de Maldonado, su proyecto tuvo un giro drástico. El productor del este del país le ofreció venderle a Fernando 50 alpacas, lo que ya no solo era una idea simpática, sino que representó una inversión muy importante. MÚSICA Dice, mira, te voy a vender mis alpacas, soy la primera, fue la única persona que me llamó muchísimas veces y siempre, te las voy a vender todas. Sí, pero no, todas no, es mucha plata todas, no, no, y no, en ese momento no tenía. Y justo había vendido un terreno acá, digo, me la voy a jugar, me la voy a invertir toda la plata, era mucha plata, pero mucha plata. En animales que, viste, cuando vos no sabés si el negocio sirve o no, entonces, y le compré 50, me las traje todas. Y de ahí arranqué firme con todas y después traje, me importé las llamas de Argentina, me traje 40 más y tal, y la verdad que hoy estoy, me encantan. Y armaste tu rebaño. Sí, la verdad que, y tienen, tal, y sale de lo común, yo qué sé. Entonces, y me ha recorrido todo el Uruguay, me han comprado en Artiga, Salto, Paisandú, Rivera. En el caso de las alpacas, se trata de ejemplares que se adaptan fácilmente a cualquier lugar, siempre contemplando sus necesidades, obviamente, tanto de alimentación como de espacio. En el caso de las llamas, uno de los propósitos por los que principalmente se adquieren, es porque son muy guardianas de los rebaños de animales más pequeños en el campo. Como, por ejemplo, las ovejas. La llama es más, es el triple más grande, lo usan mucho para el cuidado de los rebaños, de las ovejas. Es un animal que está todo el día atento, alerta de los depredadores, chanchos, perros, los manos peladas, que hay muchos en Cerro Chato. Allá tuve la suerte que le vendí a un amigo uno, porque ahora somos amigos. Y él le vendió a todos los vecinos de la vuelta, de Cerro Chato, me les vendió. Y con él hicimos una amistad y él mismo me ha recomendado a más gente que la llama, sirve para eso. Es sabido que las ovejas son animales muy frágiles. Hay muchos depredadores naturales que las atacan, como el chancho jabalí o las jaurías de perros. Esto ha causado históricamente grandes inconvenientes a los productores rurales. Que en el caso de pequeños productores, en una noche pueden ver como su único capital, se vio severamente afectado. Esto ha pasado y ha trascendido en los últimos años a través de los medios de comunicación. La presencia de una llama sirve para evitar considerablemente estas situaciones. Porque la llama, a diferencia de las ovejas, no corre cuando un animal arremete. Ella hace frente. Utilizando algunas características de su naturaleza para contrarrestar esos ataques. La llama tiene un silbido que no te lo hace siempre. Te lo hace cuando hay algún bicho raro. Y eso es lo que espanta. Aparte, ella hace frente. ¿Qué pasa? Las ovejas ve un perro y lo primero que hace, corre. Igual un perrito de 2, 3 kilos, te mata 10 ovejas porque lo hace como diversión. Como la oveja corre, él va y la mata. Entonces, la llama no, la llama le hace frente. Tal vez vienen 10 perros y te la matan. Pero ella le hace frente. Y al hacerle frente al animal y a ver un animal que es raro, distinto, y hace ese ruido. Y te escupen aparte. Ellas no escupen de gusto. Pero cuando viene un animal así, te escupen que llega como a ponerle a 10, 15 metros. Ella tiene una glándula con un pasto que está en estado que cuando tiene un olor, un olor muy feo. Y eso es lo que los espanta a los bichos. Hace un tiempo conocí que ese mismo trabajo de protección que brinda un animal se hace con los burros. La presencia de un burro donde hay ovejas evita que se acerquen los depredadores. Pero según me explicó Fernando, no cualquier burro sirve para cualquier caso. Y esa es una diferencia sustancial con respecto a las llamas. Sí, el burro, yo tengo burros también. El burro, es más, vos tenés que comprarte una burra que esté preñada. Y el burrito que van a hacer con las ovejas, la separás a los cuatro meses, cinco meses. Y ese burrito sí te puede servir. Un burro, si vos, mucha gente va a una feria y se compró un burro en 300 dólares y lo metió en la majada y piensa que tiene un 2.22. No, no, no es así. Y después dicen, este burro no sirvió para nada. Todo tiene su... es la naturaleza del animal. Confieso que cuando me enteré de esta actividad me sorprendió, ya que no asociaba nuestro territorio al desarrollo de estas especies. Es sabido que las llamas y las alpacas forman parte del paisaje y la cultura de los países del altiplano. Chile, Bolivia, Perú... Precisamente en este último tiempo atrás, pude ver lo que significan estos animales. No solo como actividad comercial, sino culturalmente. En la región de Cusco, por ejemplo, miles de mujeres elaboran artesanalmente prendas confeccionadas con lana de alpaca y llama. Esa región de Sudamérica era donde más había. Hasta que los chinos compraron cantidades imponentes. Hoy por hoy el que más tiene alpacas en el mundo es la China. Que vos decís, ¿qué pasó? China fue a Chile y a Perú y compró como 5 millones de alpacas. Porque ellos querían ser los número uno del mundo. Y se la llevaron todas. Y lo que pasa es que allá en China muchas no sobrevivieron. Como sea, en Perú, en Chile y en Bolivia, una alpaca y una llama dura 15 años. A veces hace 20 grados bajo cero igual y hace 45 grados. Y acá no. Acá para ellas es como vivir en Miami. Como quien dice. Más parejo. No tiene extremos de temperatura. Acá duran hasta 22, 23 años. Pero es por eso mismo. Es por la calidad de vida que tienen acá. Estos animales en Uruguay viven más que en los países donde tradicionalmente las relacionamos. Dato muy importante. Sin embargo, la calidad de la lana que se puede obtener de los animales criados en nuestro país es menor a la de los países de origen. Y eso se debe a que el animal ante condiciones adversas, principalmente el frío, tiene que producir una mejor lana. No olvidemos que la naturaleza genera ese fenómeno para la protección del propio animal. Sea donde sea, la calidad de la lana de las alpacas es muy superior a la de las ovejas. Para que vos te hagas una idea, un kilo de lana hoy y que cuesta venderlo vale un dólar, un dólar y medio. Un lana de oveja buena. Y la de alpaca llega a valer 100 dólares el kilo, claro. Un buzo de alpaca en Europa vale 2.300 dólares, 2.200 dólares. Pero vos ves un buzo de alpaca bien hecho y está, es otra cosa. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco porque los chinos se hayan comprado todas las alpacas, en su lugar la lana no es la misma lana, ¿entendés? Porque no nace de la misma manera. Igual que acá, como sea, acá se esquilan dos veces por año más o menos. No la podés esquilar todos, porque como no es un lugar tan frío y hace calor, no le crece tanta lana. En Chile y en Perú, como hace, ponerle 15 grados bajo cero, la naturaleza mismo hace que la calidad de la fibra sea mucho mejor la que ellos tienen allá que yo, con los mismos animales que yo voy a tener acá. Pero es la naturaleza que lo hace que no sea el mismo. Un dato curioso es que pese a que las alpacas y las llamas viven en el mismo campo, se agrupan por especies. No tienen ningún inconveniente cuando coinciden. Por ejemplo, cuando Fernando las lleva de un campo a otro para que tengan mejor alimento, no hay ningún tipo de problema entre ellas. Pero en cuanto pueden separarse, se va cada grupo para un lugar específico. Las alpacas y las llamas pertenecen al grupo de los camélidos. Estas dos son las domesticadas de este grupo, a las que se le suman las vicuñas y los guanacos, que son las dos especies salvajes. En estos campos, el alimento favorito para las especies mencionadas, abunda naturalmente, pasto y arbustos. Como también abunda el espacio para que vivan cómodamente. Aquí el proceso es natural. No se la somete a ningún tipo de trabajo o carga. Y su reproducción también es en forma natural. El periodo de gestación tarda entre 11 y 12 meses aproximadamente en estas dos especies. Ellas directamente se vienen al lado de la casa acá, duermen contra la casa. Yo les echo, tengo un campo ahí que tienen tres hectáreas que tengo plantado de raíz gras y otro que está del otro lado con alfalfa. Entonces, las voy y les abro la portera. Es abrir la portera porque ya me están esperando. Sienten que prendo la moto y salen corriendo todas porque es ya la manera de... Ya saben cómo es. Es llevarla, traerla y de nochecita ellas solas vienen. Solas, solas vienen. Ahora nomás que estamos de noche acá, vos vas ahí al campo y están todas durmiendo al lado de la portera. Y después tienen... Ellas paren todo el año, no es que hay animales que paren en primavera. Entonces, más o menos, yo tengo ordenado más o menos cuándo van a tener cría y tenés que andar viéndolas. A veces alguna, que es la primera vez, le cuesta un poco más el nacer o algo. Pero todas nacen a mediodía. Es la naturaleza. Puede ser que alguna te nazca de tarde o algo. Pero entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde nacen todas ahí. No me preguntes por qué. Están todos los libros, hice todo así. Y es tal cual, viste, como decís, nada, no puede ser, pero es así. Cuando alguien se enamora de un lugar y de lo que hace, empieza a valorar cada cosa que lo rodea. Ese sentimiento llevó a Fernando y su esposa a adquirir una antigua propiedad, lindera a su campo, en el que vivió una mujer pionera de la zona. Dando paso a otro emprendimiento familiar. Brindar alojamiento para quienes quieran disfrutar la tranquilidad que hay en este entorno. Con el plus de estar rodeados de alpacas, llamas, caballos, ponis y muchos animales más. Sí, tenemos un lugar acá que hace un año, va a ser dos años ahora, en agosto, que tenía una casa que se llama, era la casa de una señora, la Nana Canesa se llamaba, que fue medio como la fundadora acá del pueblo, le puso nombre a las calles, le puso todo. Y eso se arremató. Y yo me lo quería comprar, pero era porque me gusta, yo qué sé, que las cosas queden para adelante. Porque a veces viene uno, igual te demuele la mitad de la casa, te corta los árboles, yo qué sé, un montón de cosas. Y un día dije, voy a poner, vamos a probar a poner un hostal. Y le dije a mi señora a ver si ella me daba una mano. Y estaba ahí un día con una albañera y lo llamé. Y en un mes lo arreglamos todo y la verdad que estuvimos, ¡pah! nos fue buenazo. He conocido millones de gente que viene. Y te brindás en todo, porque yo voy ahí a ver lo que precisé, yo qué sé. Y aparte después quedamos amigos para después, porque eso es lo bueno. Con mucha gente, todos los días nos mandamos mensajes, hace un año que vinieron. Como que nos hubiéramos conocido toda la vida. Y eso no tiene precio. Una especie de museo en formación completa esta propuesta. Un galpón donde a simple vista hay antigüedades, pero a decir verdad, hay más que eso. Hay objetos que formaron parte de la vida de alguien, o incluso de la actividad comercial de algunas personas. Un lugar como este tiene vida propia. Porque la familia que aquí vive le da sentido a cada cosa, a cada espacio, a cada uno de estos animales. Cómo no sentir que vivir en el campo es lo mejor que les pudo pasar. ¿Qué significa para vos estar acá en este lugar? ¡Fua! Y es lo mejor. No, no, no. Creo que sí. Sí. Yo soy de 33. Los viste los 33 por todos lados. Pero acá... Está bueno. Totalmente. Esta es otra historia de trabajo en el campo. Podría ser una historia más, de no ser porque los animales del establecimiento son bastante inusuales en nuestro país. Lo que no es raro es encontrar personas como Fernando y su familia, que un día llegaron a un lugar con más dudas que certezas, pero se enamoraron tanto del sitio. Que eso los hace salir adelante cada día, sin importar las circunstancias, disfrutando lo que hacen y de estar en otro hermoso rincón de este gran país llamado Uruguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!